Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. de 170 grados de ancho que ofrecerle una vista maravillosa. Portátil equipado con Windows 10 Home preinstalado, CPU Intel Celeron J4115 desde 1.8 GHZ que maxa hasta 2,5 GHz, utiliza 4 núcleos y 4 hilos para maximizar la eficiencia, equipado con Intel UD Graphics 600, 750 MHZZ, 4K Hard Decoding. Ultrabook lleva con RAM LPDDR4X 12 GB más 256 GB SSD de alta velocidad manejan tareas diarias, e incluso pueden abrir múltiples programas para trabajar o reproducir. Significa que no hay necesidad de esperar a que la aplicación se cargue, soporta la extensión SATA 2280 SSD para ampliar la memoria. Notebook equipado con una interfaz USB-C totalmente funcional para mejorar la transmisión de audio, video y datos, mientras que el soporte de carga rápida PD2.0, solo toma una hora que puede restaurar el 60% de la energía. Las interfaces adicionales incluyendo USB 3.0, M.2 extensiones SSD y 128 GB microSD. Chuwi Laptop Hemibook cuenta con el teclado retroiluminado le ayuda a trabajar de manera más eficiente durante la noche, reducir el daño para sus ojos cuando lea, viene con las pegatinas de silicona en español, pesa 1.28 kilos, mide 289 multiplicado por 219 multiplicado por 17.75 HMM. El módulo inalámbrico soporta la conexión Bluetooth de doble frecuencia 2.4G-5G. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.